Hola, soy Karina, especialista en terapia de lenguaje. Hoy vamos a trabajar el fonema S. El fonema S es muy importante en la pronunciación y habla de nuestros niños. Lo que vamos a usar es un bajalenguaje. También podemos usar picadillos. Los picadillos los podemos hacer con nuestros niños cortando con las tijeras o haciendo rasgados, con la supervisión de ustedes. Vamos a trabajar con el bajalenguaje poniéndolo en los dientes de nuestro niño. Cogemos aire por la nariz, soplamos por la boca. Recuerda que el sonido de la S es como una serpiente. Otra vez. Para hacerlo más divertido, con el picadillo. ¿Quién hace volar más papelitos? Y recuerda, quédate en casa.